Jin, 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 Jin. Vale, pues lo busco. Jin. Hijo de puta, ven aquí. Parece, cabrón. Yo les doy en Adecarris. Que te salen todos y más fácil. Por si llegas a un segundo y no sabes cómo ir rápido. Que es que yo voy... Cuando me queda un segundo es Adecarris y le baneo. Claro, claro. Pero en esos momentos yo prefiero escribir el nombre porque si busco la cara, sé que la voy a pasar tres veces por encima y no la voy a seleccionar. En plan B. Al este, al Draven le tengo pillado. Es el tercero en línea. Sí, eso sí. Es que es ABCD. Es el tercero, así que... Es como... Voy a tomar por culo. Vale, voy a coger, voy a coger... Que es una Asi. Puede ser un Raka, no puede ser... Yo diría incluso un Brown a lo mejor. Para proteger... Un Brown, un Brown. Para proteger el lanzamiento de Aria. El corazón es el mismo más fuerte. Un Brown puede estar en el lleno de adelante. Cuando tiene el abanico ese. Para comprender. Y va con eso. Y va con eso. Necesito cambiarlo, digo, tío. Sí, sí, no, lo he visto he dicho, ¿no? No me la juego, no vaya a ser. Tío, qué fuerte. Me he estado viendo Juego de Tronos y Javi. Sí. Porque me lo apetecía. Sí, ¿y cómo lo llevas? Era muy buena temporada 3, que ha terminado por fin en... La temporada 2. Porque me cagaban unos capítulos. Tío, era parecido en los Caminantes Blancos. ¿Has visto en los Caminantes Blancos? Tío, qué miedo. Ya empiezas a ver por dónde van las cosas. En plan, ¿por qué estamos así todos? Qué locura. A ver, hay una parte... Que me parece demasiado hardcore. Que es cuando van a atacar el castillo. Que cogen y están en el agua los barcos. Y tira la bomba. Esa que revienta a 10. O sea, a 100. Lo del fuego verde. Vale, ¿has visto la batalla de aguas negras? No sé si se llama así. El enano. Y cuando le rompen la cara, bueno. Sí, sí, sí. La celda cicatis. Sí, esa batalla es epiquísima. Sí, pero en plan... Que la parte de los barcos me pareció demasiado surrealista. Ya, ya. Eso es el fuego valirio. Eso es fuego de dragón. Y eso es... No sé si te acuerdas. Un licor que se compró mi hermana. Que venía una botellita. Girabas la botellita y se movía por dentro. Pues era eso. Era verde asqueroso. Sí, era verde raro. Que cuando lo movías la botella se movía. Pues eso es un guiño al fuego valirio. El fuego valirio, el acero valirio. Todo eso son cosas de dragones. En plan, que proviene de los dragones. Y ya está Khaleesi con sus dragoncitos. Sí, eso es la primera ya, ¿no? No. Dudo que ya los ha recuperado. Dale. Sí, es verdad que había visto que los magos se lo habían llevado. Los hijos de puta. Va, pero el día una... Normal. Le han quitado sus dragones. Es la madre de dragones. Ya, tío. Está súper obsesionada. Como ha perdido el niño. Claro. Dice Benito. A ver si se pone al día rápido. Y nos vemos el último capítulo con ella. Y te va a dar tiempo. Te va a dar tiempo incluso antes. Lo malo es que empiezan los exámenes, tío. Claro. Por eso tienes tiempo. O sea, piensa que vamos por el... O así. En plan, que da el 3, 4, 5, 6, 7. Y eso son cinco semanas. En cinco semanas yo creo que... Me da tiempo. Sí, yo creo que te da tiempo. Entonces, como decía con Benito. Sí, eso el último capítulo lo vemos contigo. Te esperamos hasta el miércoles. Y el miércoles después del cine nos vemos el último capítulo. Te trozo del final. No, pues sí. Es que, o sea, el canal es eso que justo... A partir de la semana... Bueno, es que es el fin de semana ya. Empiezas a desampar. Me voy a estar muy jodido. ¿Dónde va a ir? Empiezas a estudiar. Tú vete viendo. Tú vete viendo tranquilamente capítulos así y ya. Yo creo que sí que nos pillas. Yo lo malo es eso, en plan... Es que tengo al día lo que viene a ser cuando salga de trabajar a las 10. Hasta la 1 o 2 que me acueste. Ya. Y al día siguiente otra vez. El 2 debe estar muy jodida de tiempo. O sea, que obviamente cuando tenga un hueco lo primero que voy a hacer va a ser el primer juego de tren. Claro. Pero ¿a qué te ha enganchado? Sí. Me cabrea mazo cada vez que sale una tía en bolas porque es que no paran de salir. Ya, pero eso no para. O sea... Yo creo que hay algún momento en el que tampoco le dan tanta coba, pero... Sí, más o menos va saliendo, sí. Es abusador, en plan... Es que en cada capítulo te ves cuatro mínimo. Mínimo, ¿eh? O sea, me parece ya está porno la serie en sí. Por ejemplo, vikingos fue la primera semana, o sea, la primera temporada. En plan de modo si salían tías en bolas, sexo y tal. Pero luego la segunda ya se cortaron, en plan de hemos enganchado a la gente y ya nos cortamos. Sí, sí. Pero en esta, tío, es una de... ¡Y vas! ¡Y vas! Ya, ya, ya. Hola, perdón. No, no. No se puede quejar, ¿eh? No, no, le hemos ayudado por hoy. Claro. No están, así que seguramente estén ahí. Mira, mirarás. Se ha llevado... La de Sherwood. También tenemos ese skin nosotros. Nomás los dos. ¡Mierda! No quería recibirlo. Vale, está ahí el caín. Lo tenemos ahí encima. Está guardeado, así que tampoco nos preocupamos. Dale el último golpe. Vale. ¡Eh! No se me escapa. Sí, cuidado. Y así... Así el otro no nos gankea. Si no es el bajo torre, viene. Me jodo un poquito a la base. Le está escribiendo a la leona. Le está haciendo... Vale, está en medio. Ya puedes pusear. Pusea. Pusea tranquila. Estrompeemos. Contra la pared. Contra la puta torre. Ahora está más mala que tú. Tienen más mala que ella. Mucho más. Ahora mira ese básico. ¡No! No quería darle ese básico. ¡Buto básico! No, pues no. Eso es, eso es. Que sientan nuestra presencia. Pues nada. Ahí va. Eso es, eso es. Ya está, ya está. Bueno, sí. Pégala, pobre. Si se quiere seguir encabezando conmigo, se encabezó de todo lo que quiere. Sí, como... Yo tenía miedo cuando se ha tirado de que estuviese viniendo Caín por detrás, pero no creo que venga Caín. No me parece a mí. Vamos a ver cómo vas. Vas 17 y ella 18. Venga, chocho. A farmear. Yo a fastidiarla para que no farme. Sí, estoy aquí en el busto. Doy miedo. Voy a poner un war por ahí. Ah, ya lo has puesto tú. Pues lo pongo en el busto. Sí. Cuando desaparezca el war perderán ellos la visión. Sí. Ellos ven aquí. Que tienen ahí un war. Uh, tiene poca viala esta. Oh, lo sé. Lo he hecho esto. Vaya, vaya la que me han dado, eh. No ha pasado nada. Perdón. Me he tirado el flash y la vida. Ya viene Caín y todo. Me he tirado yo el flash también. Venía Caín. Nada, nada. Sí, sí, sí. Creo que he fallado yo. O sea, me ha tirado... ¿Sabes lo que pasa? Que me he tirado en la vida y estaba estuneada. Y me han reventado ahí. Y ya el flash no se vio de nada. Y me lo he intentado tirar y nada. Tenía un prender. Nada, sí, cuando te han enganchado a ti yo ya no tenía manado y me he quedado en plan de ¿qué hago? ¿qué hago? ¿no puedo hacer nada? ¡Corre! Vale, 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 vale. Vaya, vale. Votis, votis. Vamos. ¿Cuide primero ni? Ha, 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 ha. Bro. Ma es el mismo so. So mi yo best. Votascoop. Hi, hi. Voy a poner el pingüe en el dragón Mejor Viene el Caillou No pasa nada, no pasa nada Nada, un básico más Caillou puede estar viniendo Como el cabrón Está arriba, está arriba Sí, está ahí Está ahí, sí Madre, tío, cómo meten Es que la de atrás es muy tanque Pega esa, pega esa Qué asco da, qué asco da Cuidado, te lo pueden liar A mí me lo va a intentar friar Yo también Qué poquito te ha faltado Dios, un básico Es que mira, me da para comprarme el este El espalón, perfecto Pues que, cómo es así de tanque la leona Ya, ya Qué zorra Es que O sea, te has puesto delante, Chucho Y es que Te has tompeado pero entero Y a mí más Sí, sí Están jugando muy bien esos dos Vale, me ha quitado el pingüe A ver, ya me da Se han hecho dragones Verdad Muy bien A Momo, muy bien Sí, no ha pasado por aquí Ni tampoco, bueno El medio creo que lo he visto Pero tampoco Como si no No pierdas Pégala, pégala Buah Buah, es que mírala, eh Madre mía, tú Qué asco Madre mía Qué asco Vamos a quedarnos atrás Por tu madre Llevamos todas las bajas de la partida Casi Ya puede empezar a bajar La Momo Ay, Dios mía Ya la han matado La Momo No, no, no No, no ¡Suscríbete al canal! 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 Me está buscando, ¿no? Sí Pero lo tiene jodido Es que es idiota Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy Has muerto No, no, he ido por el dragón Reportio Es que es más tonto O sea, se está suicidando todo el rato O sea, son situaciones que dices, tío Que en el bode estamos mal Pero no estamos jugando mal Simplemente estamos recibiendo Ganqueos del kain todo el puto rato Primera kill Que si nos están reventando, tío Vente y ayuda a subir O sea, que es lo que tienes que hacer El top no ha muerto O sea, no ha muerto ni una vez, tío La única baja que se le ha hecho Se le ha hecho él El tío al menos aguanta Claro, me estás diciendo en serio ¿Sabes qué? Yo, o sea, no sé Eso es, eso es, eso es No llego Mírale, es que se tira bajo torre Se mete bajo torre El otro le estumea El tío no tiene ni puta idea Vale, el kain se ha hecho el asesino De las sombras Va a hacer mucho daño Vaya hostias Macho Corre, 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 tú corre, tú corre Timo mucho más negociar ahí El top ha caído Y va a caer Hijo de puta, tío Pensaba que tenía más vida la torre, pero Me la defiendo Con mi vida El top cae Nadie se está dando cuenta del top Vamos Che, el medio nos lo tira El medio cae también Mira, nuestra calle es la única Que está un poco avanzada Sí, ve tú al medio Voy al medio, voy al medio El día es el avance Yo voy a defender lo que pueda allá arriba Lo que pueda Porque madre mía Lo haces parecido al mí Y acaban de tirar la visión Sí Solamente puedo defenderte a ti y al team Lo demás no merece la pena ni mirarles Vamos a guardear esto Mira, están todos allí Pero bueno Madre y chaval, es que no Vete, vete, vete para allá No, 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 no Corre, corre Que viene Urgot Y vienen por aquí Mira No, no llego No llego, no llego Vete, vete Oh Hijo de puta El cabrón se te ha metido dentro Yo todo gusto Hijo de puta Si hubiese más minions por delante Tocarían la torre Como si importase Pues hombre, 328 Yo creo que se remonta Un corazón herado Solo necesita una sonrisa cálida Y si alguno fuera algo cedeado O algo bien No Es que no hay ni un Que vaya bien El teamo va positivo No, si el teamo es el único que ha matado Y ya por ello se ve con derecho a hablar Pero es que mira la mug Cinco Cuatro Tres Uf Dos Se ha encontrado al Dios De una Es una puta locura El teamo atraviesa paredes Bueno Lo que quiere Diez veces lo nuestro El teamo Madre mía Cómo va, ¿no? Está a tope Normal Es que todo se lo ha llevado él Teamo mató a caís Y los 700 de oro No hay tiempo para reocuparse No vamos a salir de casa Y mira abajo Hoy no se sale de casa Hijo de fruta Si No sé si el único que puedo hacer algo es el timo ¿Puedo? Se le lleva el timo Sí, sí, el único que puedo hacer algo es el timo Que canteo Simplemente porque ha aguantado O sea, el resto 12-2, 8-3 5-1, 4-0 El medio, 4-0 El top 7-1 Es que no ha matado al timo, ha matado al resto Se han puesto a hacer ayuda y a hacer piña Es que se mete de cabeza Y adiós No hace nada más El suicidio es un juego Mírale, mírale, mírale Mírale, mírale, mírale Mírale, mírale Mírale, mírale Kannado, mírale Mírale, mírale ¡Ya! Flipas Flipas lo que mete con el área Hace ya la cuchilla Flash y a tomar por culo Mira, mira, mira Y el Amu es que se tira de cabeza contra 4 Vamos, 9-39 Me llevo una aquí Bueno, y es que lleva 8 el último No La única aquí la tiene Lux Eso, lleva 8 último y una Lux Me quería decir Claro, claro Bueno, eso la llevo de coña Yo tengo 4 asistencias Igual que yo Sigue tu farmando Yo voy a ver si puedo salvar a alguno Qué, nada, ¿no? Pégale, pégale, pégale Má, tío Qué asco, adiós Mírale Adiós, eh Tranquila, ven, tío I'm sorry, pero me rindo Quieren aguantar T—t—t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t T—t-t-t-t-t-t-t-t-t Gracias. ¡No me lo creo! ¡Corre! ¡Adiós! Es una locura, o sea, es... ¡Madre mía! Y el Timo diciendo... ¡Pero tú dónde estás, el Timo! O sea, ¿pero qué te has creído? Es que no, no. No sé si estabas viendo a ese Amumu tirarse de cabeza todo el puto rato de cabeza. Sacrificio intencionado, acritu negativa, abuso verbal... Nombre apropiado, se llama The Balls. ¡Oh! No, no me lo he... Nombre, se ven apropiado, acritu negativa... Sacrificio intencionado. A ver, damos un... ...de aquí... ...y va a estar muy complicado. ...y va a estar muy interesante. ...y va a estar muy contento. ...y va a estar muy contento. ...y va a estar muy horroroso. ...y va a estar muy contento. Me decía que no iba a jugar clasificatorias, Adri ¿Estás jugando? Selección de campeón Villeta de invocador, clasificatoria ¿Listo? Sí, ¿no? Es en plan de, tío, te he invitado a jugar clasificatoria No, yo no juego clasificatoria De repente salimos de partida y está entrando en clasificatoria Voy a por comida un segundito, ché Oh, ¿qué le? Ok, ¿qué le? Ok, ¿qué le? Gracias. 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 Dile, he comido salchicha, y estaba buena. Y estaba, que te ca... No hubiera dejado nadie un cacho. Es más, estábamos mordiendo hasta el plato, en plan de, esto también tiene que ser salchicha. Me he hecho un perrito caliente. estoy mirando a tu boceto en plan estoy viendo si sacó algo tuya que has tenido tu comida esta es la mía y te he dado parte de mi comida sería algo así dios está buenísimo crudo no la he calentado en el microondas y el palueto está en la tospadora y está crujiente rico rico pues yo creo que esta vez me voy a hacer una una nami para darte vida como un cabrón hecho y que les jodan o sea mis dos opciones son la nami o racam la puta es que no te toque a ti el último en picar para poder ver qué podemos hacer te paso una foto del logotipo que les den pues me además siendo una vaina que les den va a ser la mejor opción para tirarles mierda por un tubo vale 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 así está muy guapo el piticornio si además es tanto guapo en plan lo que has hecho tú del 2e z sí como que no se note que será un 2e z claro es como que además parece visto como en perspectiva en plan de que sale del suelo sabes es como si fuese que lo ha roto en plan ha movido hacia un lado la e lo ha aplastado el 2 y la e y la z y sale el puto unicornio con cara de loco no no sé es que tengo justo encima la cara del único del caballo me lo imagino ahí es como vale lo que tengo que hacer es hacerlo simple en plan doy dibujo simple poco a poco a ver si no este caballo es graciosísimo sí el caballo la verdad es muy gracioso no es de nada conocido no que yo sepa no y además tiene que poner dos paletas de dientes que parece que es tonto claro claro bajarle los dientes y lo otro lo puedes usar y el pelo se lo quitas y le pones un unicornio claro todo que simplificando el dibujo poco a poco y haciendo que sea más simple pero que mantenga la esencia la pata esta que tiene sujetando el megáfono se la puedes poner donde te de la gana sí que simplemente asume la cara y ya está claro en plan o sea me refiero que puedes cambiar totalmente el dibujo sí es la idea que usas un poco la cabeza claro y ya está pero vamos vamos tú pones caballo dibujos animados gritando y te salen eso es lo que has buscado caballo dibujos animados gritando y te ha salido este por ahí vas tirando desodorante deja de fruta esto qué significa me tengo que echar la bateguarra claro claro me la tira ese me me e eso sí eso sin tiene ç Bueno, vamos adaptando. Mejor ponerle ojos de loco. Madre mía. Va a salir un logo muy loco. Mañana me dedicaré a dibujar unicornios. Can't get any closer. Guardeo yo el red. Vale. Te he pasado una foto del caballo que estoy dibujando. A ver qué te parece. Tónico, los ojos más desorbitados aún. Quiero un unicornio retrasado, ¿vale? O sea, ya ese es el puntazo. El unicornio retrasado. Buah, están todos aquí. Hay que tener cuidado. Que el lobo puede pasar por aquí. Tío, ¿por qué le doy básicos sin querer darle básico? El eslogan podría ser Dos EZ incluso para un unicornio retrasado. Tú y sí, en plan. Muy fácil incluso para un unicornio retrasado. Pues se está cogiendo buen gancho, ¿eh? Me gusta, me gusta como queda. Que la matas, que la... Uf, uf, no entré, no entré, no entré, no entré. Están finas, están finas. Están finas, filipina. Ahí, parando el golpe. Vale, Warwick puede venir por detrás. No pasa nada. Tenemos aquí. Aguantamos, aguantamos. Y alas, están ahí detrás. Tú, falmea. No. No te preocupes. Mira que te he tirado la vida. No ha servido. ¿Quieres entrar? ¿Quieres entrar? Entra, hijo puta, entra. Zorra. ¡Toma! ¡Toma ya! ¡Toma ya, hija de puta! ¡Toma ya! De la que me he librado. He gastado fras, he gastado saus, he gastado todo. Pero la tía me ha seguido. El lobo ha entrado. Y ella se ha seguido. El lobo ha salido corriendo. Y ella me ha perseguido. Y he dicho, sí. Y le he tirado la burbuja. Le he pillado bajo la torre y me la he cargado. Y se ha quedado ella en plan de... ¿Really? Sí, sí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Wow? ¿Really? ¿Really? Al menos ha muerto. Y así tú no pierdes tanto fal. Más 12 de farm y ya para 8. Venga. Ventaja es nuestra. Ventaja, ventaja, ventaja. El puto lobo, ¿eh? ¿Cómo sabía que nos iba a gankear el cabrón? Como estaba por aquí, no sabía ya si se había ido a la otra punta o si seguía aquí. No sabía, cabrón. Hijos de malta. Maya. No, eso no, Maya. Que te vas a enterar como el puto culo, tronca. Y además te sabe súper mal. ¿Qué haces comiéndote la mostaza? La mostaza no mola. Oye, si se queda quieta, cobra. Así es fácil. Tófame. 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 Lava por aquí. Yo creo que es por la vida, pero yo también lo tengo desde hace un rato. Sí, sí, por eso. Vale, sí ha sido por mi vida. Me lo ha pasado. Mírale, 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 mírale. Ah, me pilla, me pilla, me pilla. Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. Eso es, eso es, eso es, eso es. Puede salir bien, puede salir bien. Salió bien. Lo he hecho de puta madre, pillada la de Carrie, se ha quedado solo y ha sido el momento perfecto. Yo me veía muerta, yo ya, déjame vivir, no hay igual. Mira, está ahí el lobo. Quiero vivir. Quiero vivir, déjame vivir. Déjame en paz. Pues sí, puede ser que estén en el dragón, pero como no lo sabemos, no nos la vamos a jugar. Yo es que no tengo nivel para ahí. No, Warwick sí, porque es nivel 4, es nivel 5, está en el dragón. Yo ya le he dicho todo lo que tenía que decirle. Pongo un pinguar ahí. Voy a buscar sobre las olas. Deja de moverme. Voy a poner un wall Porque el lobo nos está gankeando Demasiado Un puto wall wake No quiero que farme Vida y flash Perfecto Yo voy a flashear Lobo, lobo, lobo Me he gastado el flash al contrario Ah, que pena Es que está todo el rato Lo va a intentar Me he tirado el flash a matarla Ya ha sido lo peor que he hecho Cuando lo he dicho, he dicho Vamos a ver Necesitamos que nos ganquee este también No sé qué está haciendo O sea, el tío este El... Udyr Como no ayuda en early No sirve de nada en late Udyr no es de late Es de early Como no juega al principio bien No sirve de nada Eso lo va a farmear Pues muy bien No sirve de nada No sirve de nada ¡Suscríbete! Sí, no son buenas O sea, en verdad ellas no son buenas No saben jugar muy bien Pero tienen al lobo todo el rato aquí Están perdidas En cuanto hagamos una buena Ahora Te la dejo ¿La matas? No, no la matas No, no, no Tiene que verla pegar el básico Corre, corre, corre Muerto No son buenas, tío Si es por el puto Si es el puto Warwick que ha venido ya cuantas veces Cuatro o tres Mira, aquí está, hablando del rey de Roma Por la puerta Soma Veinte, hijo de puta, veinte Si es que es él Es que es el puto Warwick Es el único que está viniendo por detrás Todo el rato para gankear El nuestro no ha venido Ha aparecido un momento Para fundir la torre Porque le he hecho veinte señales Y aún así No ha servido de nada Solo se ha llevado a farm Vamos a base que tengo mil siete Sí Bueno, espérate Vamos a farmear esto Y gasto todo el mana que tengo Vale Apañado Vámonos La saco cuarenta y tres de farm Perfecto Cheja, esa es la idea Pero es lo que estamos diciendo Tenemos un Udyr Que no gankea Y el Warwick está aquí Todo el puto rato Y no tiene gracia La cosa es que mira Las otras dos líneas Tienen a cinco la torre Nosotros vamos reventándola Y estamos todos más o menos a la mitad Ahora que se joda Y que se lleve por él Si mientras el Warwick Cabrón no venga ¿Me he hecho señal? ¿Me he hecho señal? ¿Para que me retire de qué? No sé A lo mejor te ha marcado sin querer Vale, vale No, no, no Vive Mátala Mátala No No pasa nada Te tira todos los escudos Que pozo Es que tío De repente ha desaparecido Y no podía fijarla Y tenía muchos minions Sí, sí Yo estaba igual Y me dando todos los minions Claro, yo diciendo Dios, o sea No sé cómo coño hacer Para darle vida En plan Yo esperando a que me diese La vida Para poder tirártela Y así que le rebotase a ella Porque es que no estaba Estaba desaparecida Eh, joder Te va a ganar 400 A ver 700 En un segundo Dios Vale Vale Dragón guardia A mí el cabrón me ha quitado Antes el pingua Espérate que nos han puesto aquí tres Toma ya Toma ya ¿Qué ha pasado? Y ya está Han sido buenísimos estos No lo llegas a tirar y me matan No, pero tú lo has hecho también de puta madre No sé cómo ha sido Pero lo hemos hecho muy bien A ver si viene el Warwick Va a venir ¿Qué te apuestas? Tres Dos Mírale, mírale, mírale Ya le he visto Se ha encontrado a Udyr Y ha dicho Uy, ¿y este? Tienen un jungla Anda Pero si tienen jungla Hay otro mal Viene para tirar el S Y viene por la espalda Va a llevarse la torre Viene para lo que le conviene Pues no se lo va a llevar Me niego a que te lleves ese güño Sigue corriendo Sigue corriendo Ole Corre, corre, corre Tírale lo que pueda No tengo maná No tengo maná No tengo maná Corre Buenísima, buenísima Salta 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 Hasta huye de ahí Mira, mira quién viene Mira quién viene Mira quién viene Mira quién viene Me voy a morir Hijo puta Hijo puta Hijo puta Me cago en tu puta madre largo de aquí Puto lobo De aquí Vienen los dos Vienen los dos Vienen los dos Padre, padre, madre Dale la vain Dale la vain No, he fallado He fallado He fallado He fallado Ahí No Si le hubiese dado Qué fuerte ha sido esa jugada Corre, corre Y le veo corriendo Qué mal lo he pasado Por favor Tírame a la cárcel ¿Dónde estás? Se acabó Vale, vale, vale Ya voy Mira Pongo aquí un ward Tiro el revelar Sí, ya está Me cargo la visión Y ponemos una en el dragón Ya estoy llegando a ti Ala Ah, puedo prender Buenísimo, has hecho Ya está Esto ya está Ya eres algo difícil de matar Ahora se van a cagar en la puta No voy a preguntar Por qué has pasado la foto de los negros en cueros En taparragos Yo he visto a uno Es que escucha el audio Le dice que está escuchando el sonido Voy a ponerlo Ayúdame que me lo va a quitar el Ubi Soy gilipollas No, pues no me lo va a quitar Dios, tengo muchísimo oro Pues vete corriendo a comprar y vuelves Tengo 3200 Creo que viene a por mí Ah, no Vale No, no viene No, estoy manteniendo a ti A ver Voy al mío Voy pan, voy pan, voy pan, voy pan, voy pan, voy pan Vaya guapa Precioso Precioso Me aprecio a ir 0-3 Qué malo es el Ubi Cómo va el Ubi 0-3 Tú sigue, chocho Tú sigue Están ahí todos como gilipollas Son retrasados Han pasado Han pasado de ti Mira, va uno con TP Que a lo mejor hasta se lo quitas Casi Casi Pero el top se ha tirado el TP al bot O sea que Le matas, ¿eh? Yo creo que le matas Le matas, le matas, le matas Juegos y le matas Espérate que te vengas a darle fuerte Vienen todos Sí, corre, corre Que va Luz Corre, corre Corre Como ya te jodan el lobo Corre Tienes suficiente vida Como para que no te puedas perseguir corriendo Al menos El lobo además está persiguiendo al cocodrilo Así que Llego Al Renekton ¿Puede ser? Sí Sí, sí que llegas Ya te llevo comida, ¿eh? Ahora, apañado Contentos todos El farm es mío, ¿vale? ¿Te ha quedado claro? Digo yo, como se tiene la pareja y la cate Toma ya, lobito Nada, sin duda La Nami es muy buen combo contigo Joder Para darte vida y todo eso Es darte sustain Sí, Sergeno en más No, Dios ¿Estás segura? No tengo nada, ¿eh? No tengo mana Nada, nada Ten cuidado que no tengo más Regenero vida Soy un crack Vámonos, vámonos Uuuh, chocho No tenía vida Sí, sí No, te lo he tirado Te lo he tirado por si acaso Eso sí, el lobo viene 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 Viene a por mí Está viniendo Que siga viniendo Vale, ya está Desde este sitio ya no me sigo De básico O sea Es súper Buah, es que ¿Qué hacéis ahí todavía vosotros? Normal Que se suicide Voy a guardar el dragón Yo voy a Voy al varón a guardarlo Porque se lo van a hacer Voy, voy Para allá Bueno, se lo van a hacer El Heimerdinger Se ha de peteado Ven aquí, lobo 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 No, por el lobo Hay otro, eh Sí Eso es Y hay otro más Tres Dos Uno Uy, uy, uy Que hay un red Se te lo quita Buf No Ni de coña Ahora no Ahora no te doy vida Gilipollas Te iba a dar vida Heimer Ya no te doy vida Y este retrasado Me voy a hacer el blue, ¿vale? Sí Me voy a hacer el blue En el ojo Ahora tiro el blue Va a morir Va a morir Por tonto Se van a tirar Con el ulti Pero vamos De cabeza Pues no Estaba tardando Vale Eso es, vámonos rápido de aquí Yo que tú reenec me iría de ahí Dragon, voy a por el dragon Vamos a por él No sé por lo que lo dirá Va a por el red Pero no va a ir a por el dragon Mira, duda, ¿eh? Se queda en medio En plan, entre el red y el dragon Yo me hubiese hecho el red Si no lo tuvieses Claro Estupendo Vamos a por tu blue Ah, me lo dejas Sería Me lo tenías que alejar a mí Ah, perdón Digo por si acaso Se me acaba el otro Ya te voy a hacer Buah, buah, buah No sé cómo pegarle No lo sé Tú pega ¿Vale? Estaban todos súper separados Y yo, tío No puedo tirarle el ulti Eso es Es que era lentizo y todo Muere, muere, muere No, muere ¿Que no? ¿Que no? Muere Joder, que sí, muere No, te quería tirar el escudo Lo siento, quería matarla Ha salido bien, ha salido bien A ver A ver ¿Ti, ti, ti, ti? Uh, y si pa' ti Eludir es malísimo 0-6 15-5 tú Tío puto Sacrificio intenso Me han dado los 4 honores Sí, te lo han dado a ti todo Eludir se merecería hasta un report Eludir le reporta Pues eso, ahí lo tiene Es que me cago en la leche Con el puto Ubi, madre mía tú O sea, cuando he visto El marcador y no solo eso Sino que cuántos gankeos nos ha hecho Ni uno, todo el puto rato, el lobo abajo Maldito Warwick Ahí todo el rato Machete pilón, una y otra y otra Y así Madre Manda un montón de campeones en el cofre este De nivel Que es un nivel redondo No, 161 Los niveles redondos Como 160 165 creo Te unes y 270 de esencia, chocho Mira O sea, que me da igual Yo quiero amarilla Sí, sí, ya Eso, los cofres Que también Me faltan cofres Yo tengo 23 llaves El otro día 24, perdón 24, perdón 24 El amigo de mi hermano Tengo, tío, 6 llaves No sé qué Tengo un montón de llaves Y yo, perdón Tengo una Nerea tiene Treinta y pico Le dije Tiene treinta y pico Sé que Sé que tiene treinta y algo O sea, ni sé cuántas Sé que es treinta y pico Le dije Calcula que cada llave Son tres fragmentos Treinta y pico Por tres Noventa y algo Noventa y seis Le dije, creo Es que, tío, tú imagínate Yo llego a tener treinta y dos Creo Mi top ten, ¿sabes? Sí, sí Son noventa y nueve Noventa y nueve fragmentos Casi, tío Y pas Sí, sí Pero es que como siempre Juego ahora Y te dan mucho juego En equipo ahí Son todo O sea, vamos ¿Qué te ha pasado, Maya? Se asustó Te has caído Y se ha hecho Me he caído Me he caído Mejor Ni lo menciones Se ha apoyado en el cojín Y se ha escurriado para abajo Y se ha puesto todo Digno abajo Mirándome en plan Me he caído Yo no he visto nada Tú tampoco Tío, el LOL últimamente me quiere Mira Primero Sí Ahora, ya verás La primera Y yo Justo Miss Fortune Uff Qué poquito te falta Casi, ¿eh? Casi, casi Pues llega a ser Una Miss Fortune Y sí que me la quita Rápido Se han ido Hijos de fruta Sí Qué hijos de puta Y ahora Sí Justo lo que estaba pensando yo Recolocación de la mala La hijos de puta No, esta íbamos a hacer La de Carris Esta ya no Que será Pues yo soy Super Sí Está mantenido Pues ha habido suerte Porque ya no soy Primer Botezudo Me voy a poner yo también A Miss Fortune Pues acaso Si, si sois los primeros Cogerá Engancha Es Mimi Fortune Nadie más la puede jugar Pues sí La dejo yo antes Pilla tu Anami Vale Madre, qué Andea más rica Me he encontrado Chico Tío Súper rica Tiene Bueno, ahora te digo el final Porque ya estoy atacando Y ya se ha quitado Siempre la de Carris Es el primer pick Sí Venga ya No cojas a Ace Ace a mí No No, no Es un tro... O sea, es gromo Ya normal Yo ya me iba a volver loco Yo ya me iba a volver loco También iba a decirme lo que es esto Qué tipo de broma es esta Proleo Desde el minuto uno Yo ya me iba a volverlo Y ya me iba a volverlo ¿Verdad? ¿Verdad? No. 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 5.000... O sea, 500.000, 500.000, Chocho. Y... Y a ver, de elixir. Y 4.500 de elixir. Joder. ¡Riva! Y... Es que ahora es un canteo, porque en plan... Como tengo las minas tan subidas ya... Me dan al día... Pues... Eh... A ver... No, no se calcula. No, no se calcula. Me dan... Me dan... Por... 24... Por 3. Al día me dan 8.640 de elixir oscuro. Joder. Son 3, ¿no? 1, 2 y 3, sí. Que salgan ni los cálculos. A ver los cálculos. ¿Cuántas minas tengo? A ver... No se cuantas tengo. Es 3. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 1, 2, 3... Tengo... 20 puntos necesito. Y 20 puntos es... ¿Hala, esto qué es? Consigue... Hala, ¿qué dices? Es esta... Emmm... Me dan... 26 torres de arqueras. Anda... ¿Quién es hoy? Tengo otra cosa. Ay, como antes guardeo yo el este, tú farmea tranquila. ¿Se han generado súbditos? ¿Vola? ¿Quién falta? No lo junda, ayúdale, amo. ¿Quién falta? Gracias por ver el video. Y nada. Pobrecita, tío. Vaya cariño. Pobrecita, tío. Sí, sí. Se están mareando de tal manera que es que no pueden hacer nada, o sea... Lo suficiente para que estén pendientes de ti y a mí no me hacen ni puta casa. Ha gastado el escudo. Cuidao, cuidao. Lo que es mana ya escasea. Ahí está, monedita de mana. Perfecto. A ver, campeón. El bot es nuestro. Joder de puta. A ver quién viene, a ver quién viene. Mira, mira, mira. Voy corriendo. Voy hacia arriba, ¿eh? Sí, sí, sí. No te preocupes. Están un poco cabreadas, pero... Vale, se pida. Voy hacia ti. No os esperabais que apareciese de repente, ¿eh? Ah, mierda. Me lo he echado a mí. Me da a mí que el tiempo está un poco... Con huracanes, ¿no? Pobrecita tierra, no la dejamos farmear. No, es verdad. No la voy a dejar. ¡Atrás! ¡Puta! ¡Es todo mío! ¡Estas son mis tierras! ¡Que te piden! ¡Mi dominio! A ver... No me cabres que te reamos, ¿eh? Ya te arreo. Pa' que lo sientas. Pa' que tú lo bailes. Pa' que tú lo sientas. Como se me meina. Me tira el trip y no llega. Cuidado. Vale, vamos. A ver si se cargan. Ya subo. Vienen por aquí, chocho, vente. Vente por arriba, vente por arriba. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Era por si le cazabas tú. Ya sabes. De repente se encuentra una Miss Fortune de frente y... Pa' ya no me calculo. Exacto. Vale, la tiro el exhaust. Oh, que mal. Que mal, que mal, que mal, que mal. Muy bueno. Me vuelvo atrás, me vuelvo atrás, me vuelvo atrás. Mantengo la distancia. Mantengo la distancia de seguridad. Seguridad. Cojo el mana. Toma ya. Oh. Que zorro. Que zorro. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Aguante. No pasa nada. He visto cangrejos con más vida que tú. Qué fruta, tío. Cómo se ha ido, eh. Me va a dorir. Está bajar a mí. Sí, hijo, es que se ha quedado una vida. Este 24, le saco el doble. Hay que farmear más. Hmm. Ese doble tiene que ser triple. Vale, chocho, mira. Un minuto. ¡Fuuutable! Me pio un minuto. Pequeñazo. Un desastre como ves. como mola el emoticono del Ken es curiosidad no, no está en el dragón que jodida es esta te ha pillado el tornado si este es kiwi wonder tengo, uuuh, me he ido hacia el tornado tengo, 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 tengo ulti a ver, ha desaparecido el nil si uuuh, chocho nada, nada, vete, uuuh va a entrar, va a entrar, va a entrar uuuh uuuh, esos mini ostros si, 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 yo también lo estaba mirando en plan, uuuh nada, nada, se van a cagar esto no va a quedar así esa no puede ir 2-0 con lo mala que es que no que me niego uuuh uuuh, le voy a pinguar de droga uuuh me me anterrona puta, ven aquí ven aquí ven aquí joder tío, es que mira madre mía madre mía que fiesta de señales, no? quien se quedara antes sin señales vale vale, tengo ulti mate empecemos ya está ya está, ya está ya está ya está, ya está esa es, esa es esa es, ya está, perfecto Pensaba que te mataba, eh. Sí, sí, yo también lo pensaba. No llegaba con la vida. He puesto el morro en plan de... A ver si se centra en mí, no en ella, y... Buf, ha venido bien la cosa. Ha sido gracias a tu curar, eh. O sea, tu curar ha sido lo que me ha salvado la vida. Tu vida me ha salvado la vida. Dios, pensaba que no... O sea, pensaba que no te... No llegaba. Ya está. Supetón. Alguna vez que ha perpetuado el patapum y va por el cubo. Afuera, 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 afuera. Hola, ¿qué ha pasado? No lo sé, pero aquí está Yasuo. Corre, corre, tú corre. Ya viene el top también. Oh, fuck. No tenía mana. Nada, nada, si he tirado yo fatal el flash. Y... morirá. No muere, por una puta mierda. Que, que, que... 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 que está pasando... O sea... En fin. Nos van a tirar la torre a este nivel. Yo sé. Tantos aquí. Ya está, ya está, ya está. Hija de puta. Le enteré. La segura. Sí, quiere correr. Sigue corriendo, sigue corriendo. Te voy tirando cosas. El stun ¡Oh, stun feche! Esa es, chocho, esa es Buah, te lo intento tirar a ti Y se lo acabo tirando a él No, 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 sigas, no, sigas ¿Qué haces? El tonto El gilipollas, no sé Básico Joder, tío, básico se quedan todos, eh Que no te voy a dejar farmear ¿Qué se piensa? Lo he hecho fatal en el turno Y tenemos aquí ahora el Nasus ¿Para qué? Para que se queje la Kali No te nos pongas tonta, que cobras No te voy a pedir ayuda El nocturno ha ido por ahí Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Ya está, ya está, fuera, fuera Va a pillar la oleada de Minions por avanzar Lo he engañado No lamedena de Minions por Esa vez no tenía nada para tirarte Ni la vida, ni el correr Ni nada Va, mira, se lo hace tranquilamente A mí A ver ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué está ahí? ¿Qué? ¡No! ¡Qué pena joder! Estaba recuperando vida Digo, puedo Escúchame, he flipado He flipado Buenísimo ese ulti Porque les has dejado uno Han muerto dos De tres que eran Han sido un dos pa' uno Te han llevado a ti Y tú te has llevado a dos No sé si me llevas yo alguno Creo que todos... No, yo tengo cero kills Te los has llevado a dos Te los has llevado tú Te los has llevado tú Of course Yo tengo una asistencia Que no sé de quién es Mía no Mía no Porque tengo... Voy 045 Ah no, calla Calla que estaba mirando a la otra De carne No, será de qué Será O sea, estaba mirando a los otros hijos No, era de cara Pero tranquilamente Además estaba diciendo Sí, sí, sí Claro, no, no La Hanna De toda la vida ¡Hija de puta! Mírala, parmeándome La Kali Es que qué asco de pava En serio La revientan en el top Y dice que va a ferrearse ¿No? En plan que va a trolear Cámbiame el sitio Cámbiame el sitio Y luego le cambia el sitio Ahora qué No va al medio Intentas carmear mi viña En serio Oh� No Oops no, 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 no No me alcanzarás A lo mejor por el lado me alcanzan Pero tú no Uy, que salgo sin la herida No, 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 no Oye, miren Puto, ya sudo de mierda Como me jode el ultimate Sí Bueno, borramos hasta el final Ahora llevamos exactamente lo mismo No, 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 no Arriba están pegándose Vamos al bot Voy al bot Vete al bot, voy arriba yo Vale, sí Van a suicidarse si no Ha muerto un aliado Buf, mira, eh Hija de fruta La tengo Hija de fruta Pero me ha matado la otra Esta no me matará No me voy a rendir No me voy a rendir Pero qué equipo de mierda Aquí todos metiendo mierda a todos Me llevo a mi misión No, se va a tirar Tranquilamente Cuidado, cuidado, cuidado Que vienen todos Y sí, que te voy a pillar Eso, es eso Búscala Es el misfortune Es que no tiene escapatoria No puede correr Mira que bien Uy, tírale algo Sigue corriendo, sigue corriendo No, justo No lo tenía No, no lo tenía No podía Pues que mira Qué burrada Qué burrada 11-6 No hay nada El estudio del equipo viene ¿Para qué? ¿Para qué? Si solamente lo la va a tirar ¿Qué hace? No me lo creo Madre mía Nada, nada Vete, vete Vete porque no hacemos nada Contra ellos Ah, acá hay un nuevo J-Torre Mira el Nasur Mira el Nasur Mira el Nasur Y aquí hay un nuevo J-Torre A ver ¿Ves? ¿Es que no? No me lo creo 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 Y de coñadazo Not today Voy a tirar un poco Porque le vemos Es que una puta mierda Buah, todo es nip Vámonos a base, vámonos a base Viene en todo Bueno, lo peor de todo es que le va a matar Madre mía Yo me he ido Si no se si te has dado cuenta Muy bien Se han hecho más Pero digo aquí Mira, pero era aquí Madre mía Pero tío Pero tío Fuera, fuera, fuera ¡Ole! Pues con él te la mentiras Casi, casi Casi, casi, pero no Está cerca Nada, nada Iros de ahí Iros de ahí Tejes tonta Va ella de cabeza Nada, pues ya sabrás Nasus aparece en 7 segundos Hagámonos el dragón Y corramos como putas Es lo que Pero mira Se los trae Estas gilipotas Está aquí Tú vete, tú vete Tú corre, tú corre O sea, tú Quédate por ahí Claro, tú corre Y yo me voy Quédate por ahí Porque me va a seguir Y se van a hacer el dragón Seguro Mira, se lo están haciendo ya Nada, nada No pasa nada Estamos juntos En mira Así que He visto Sí, sí He visto un ulti Aparecer y desaparecer Muy rápido A lo mejor Nadie lo ha visto Claro Yo lo he visto Y he dudado He dicho He tenido un flash A con la vista Bueno, eso es un momento Pues sí Vámonos Por aquí Viene la Kali también La Kali Oye Pero ¿Dónde va? Pero ¿Dónde va? Detrasado Que se meta Al JR No mal que a Nashor No tiene El Nashor Porque si no Ya Ya lo que nos faltaba Va a tirar el mid Sí Va a tirar el mid Vamos No podemos No podemos No podemos No podemos Por todo Macho No ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿La hostia que me ha metido? No No Otra vida Mierda Uhhh Ha fallado Ha fallado Yo aquí no me he quedado Ni de coña Están flipandísimos Pero creo que también Uhhh Madre mía Dios Es que se han tirado hasta Madre mía Que asco De un piso Vamos a ver Pues se merece En la Kali Y en el turn Además de los ganados A conciencia De los de Quiero un report Que no me jodas Aún así Una Ah Bien Que es como Si hubieses hecho algo El chocho y yo Hubiésemos carrileado Si Nos lo ponemos El carrileado Si no hubiese sido Tan jodidamente Difícil Matar a ese puto Nasus Era imposible El único Que ha mantenido Algo Ha sido el Kennen Que ha mantenido Un poco La situación Un poco Pero es que El Nasus Era imparable Y el nocturne Era gilipollas Yo La verdad es que No sé por qué Madre mía La última Ya de dormir Si Mañana va a ser duro Para que si Ravita cariño Tienes lo más bonito El miércoles Vamos a ir al cine Y A ver como Si seguramente A ver como Estoy el miércoles Cuando salga Vale Seguramente Iremos a ver La de La Llorona Si la Llorona Es esa Es la continuación De Conjuring Te acuerdas Que vimos La de la monja Pues hay otra Han sacado La siguiente Que es la de La Llorona Así que Prepárate Para llorar Qué mala pinta Tiene pinta De dar miedo Y por eso Hombre Después de las últimas Que llevamos Que yo Ya no sé Ni qué O sea Me estoy partiendo La polla Con la de Nosotros Al menos Nos echamos Las risas De la película Y la de Slender Perdona Pero la Llorona Deja Fuera De piedra Uy Eso sí que Vamos No tarde Ah Ya no ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 qué depresión, no quiero trabajar, quiero ganar dinero pero no trabajar yo diría que los colores para el unicornio deberían ser azul, clarito, rosa y blanco estoy haciendo profesionalmente el estudio ¿qué es lo que pasa? Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Rebote mágico. Toma ya. Ha sido. Vamos. Voy a sacar un vídeo de esto. O sea, esta grabación es oro. No sé ni cómo lo hemos hecho. Ha sido impresionante. He hecho darle el rebote. Pa, perfecto. Ese plaza ha sido brutal. Me he quedado uno de vida. ¿A dónde coño está? Me he quedado uno de vida y se han quedado diciendo. Pero aquí la Leona ya ha escrito, oye, estos son buenos. Mira, ya nos hace la señal en plan de son buenos. Claro que sí, Leona. Claro que sí. Si es que no sabes contra quién te estás enfrentando. Ya tiene dos almas el chocho, o más. ¿Cuántas almas tendrá? Vamos a verlo. Tiene dos, sí. Ten cuidado, Varus. Que ya son, que ya son. Ten cuidado, Varus, que cobras. Yo solamente quiero farmear. Creo que viene alguien. Seguramente. Muy de cara. Vamos a dejarles que avancen. Hay que quedarse siempre a una distancia de tu ultimate para ganar experiencia, ¿vale? Tú cuando veas que estás jodida te mantienes a lo que sería un ultimate de distancia tuyo. Es la distancia exacta para conseguir experiencia de los minion muertos. Más es que la utilizan como referencia, en plan de... Tú ganas experiencia y me toques de esa distancia de un ultimate Miss Fortune. ¿Dónde vas tú? Gilipollas. Tú no has muerto. ¿Quieres morir? Pues vas a morir. Uh, corre, chocho, corre. ¡Corre! ¡No! No, chocho, perdón, perdón. No, no, no. No pasa nada, no pasa nada. O sea, me queda ahí planta. No pasa nada. Sí, ya no puedo correr. Está Warwick por aquí cerca también. La faena, tíos. Que me he quedado a mil y cien. Qué pena, doscientos. Sí. Nada, un minuto más. Ahí, aguantando. No pasa nada, vamos a por él. ¿A quién se la lleva? ¿La de Carrie o el Fog? Es la de Carrie, ¿verdad? Sí, es la de Carrie, estaba el último golpe. Iba a decir, creo que el subbol, pero no. Ahora, me queda ahí planta. Te alcanzo, te alcanzo, te alcanzo. Que me pilla, que me pilla. Pues, ¿sabes qué? Ya no. ¡Mierda! No, he fallado. Mierda, Calle el Gancho. Me ha ganado. La liebre ganó a la tortuga. Tengo más cara de tortuga que de liebre. Tú tienes cara de liebre. Eres un conejito. Vamos a ver. I need Superar la empatia. ¿Cómo había el Warwick? Han tirado un Revelar por aquí. Vamos a ver. Ay, tranquilamente Ay, arriba, arriba, sube Voy, voy, voy A ver, a ver, a ver Hola ¿Quién me ha metido tanto? A ver, el Zed Buah, tío, me he metido fatal Hija de puta la leona con los iconitos, eh Sí, se los iba a meter por el culo Silenciar a los iconos ¿Qué es lo que iba a hacer? Digo, espérate Porque tengo en las manos el excesino Y estaba en silencio A ver Dino, tío Dibult Ese de ahí Ole, guay Guay ¿Qué has hecho? Voy a poner el pingüin al dragón Vale Y basta Tengo que estar Warwick por aquí Nada más El G lo ha hecho Para El G lo ha hecho Para conseguir El Blue Y al final Ni ha conseguido el Blue Le sale una kill Y le sale un dragón Ha sido un cambio Totalmente estúpido Aprovechemos que no están Sí, voy a intentar 43-30 No es mucho Pero Mantente a esta distancia Al último tepido Corre Corre Me cago en su puta madre ¿Qué más lo he hecho yo? Tío Lo pongo a Pussy Lo he hecho Uy Qué buena ¿Has visto cómo ha gastado el ulti? No, no lo he visto Cómo ha tirado el ulti bajo torre Y no me ha dado Muy buena esa Genial Hijo de puta, eh Dios, qué asco No, no lo he visto Eh Eh I think one Eh Vamos a intentar Vamos a intentar mantener los minions y la torre Porque no va a venir el día a banquear Y mira cómo está el miss Ah, mamá Chucho, mamá No, Dios Hijo de puta, tío Sí No, no deja Tengo 47 Y él tiene Y sabes Qué como Una bestia Ya, ya, ya Lo he entendido Diego Pero qué coño Qué malísimo Malísimo Que te tiene a ti Claro Joder Pégale, pégale, pégale Está bien Te lo has llevado Y cuánto has ganado ¿Has ganado algo? No Se lo he llevado el día Antes La tienes que matar Chucho Y te ha Dios mío De mi puta vida Así Pues sí He peleado así Sí, sí Madre mía Pues a ver Va ella Dos, uno, cinco Y voy yo Dos, tres, dos Pues obviamente Word Best support wins Just personal Ya, ya, ya Tiene que tirar la torre Lo primero Y luego ya voy a por ellos A por él Me da un miedo Que esté por ahí La leona Tío Cuidado 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 ¿La leona? El Warwick Fuera, fuera, fuera Corre Vete, vete No he venido Arriba yo Quiero ver ella De venir No me digas por qué Oh, se ha ido con nada Ese hijo de perra Bueno, usted lo ha habido El camino A uno Nada A ver si os enteráis Capullos Están a por uvas Pero se lleva siempre El Baruch El Baruch A ver Como tío Bien no lo estás haciendo Madre mía Dios, la Kali lleva cleptomanía La Kali, madre mía ¿Por qué llevas cleptomanía, Kali? Tienes aquí Tienes aquí un blue Cuando quiero ver Checho Qué guapo está este Warwick Del gato Corre que viene aquí Hijo de fruta Vale, muy bien Me acabas de perder El juego Tienes aquí Están abajo en el bot Viene Leona Vale Y el de detrás Venga ya Salta, eso es Uff, me ha tirado el prender Sí, qué pena No he tirado el prender La explicación científica de por qué todas las mamás Se toman fotos así y sale una madre La típica que se enfoca así de frente Con la barbilla para arriba Sí La verdad que no tiene explicación Sí que la tiene Por la papada Yo creo que sí Mi madre Yo creo que me lo he hecho alguna vez En plan de Sácala desde arriba Para que suba la cara Y no se me note la papada Por eso mi madre Por eso mi madre siempre quiere la foto desde arriba Pongo una puta parvilla Bueno, a ver Mi madre, ¿por qué no se hace selfies? Pero alguno que se ha hecho Y dice Mamá No están, no sé por qué no están Se está haciendo el bicho El heraldo Tu equipo ha destruido una torre Sí Me das miedo Bueno Buah, te sigue Darius Vete ahí Hola Darius Hola Darius Buah, madre mía Está el otro también No sé ni mía Si es que Así no se puede No se puede Me debatrarás Vesta a este cabrón Y me da mucho miedo ¿Dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Corre, corre, corre Madre qué Dené que veré Acá Vamos a Key Atra 2 2 2 2 3 2 3 5 6 5 6 7 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He quedado hasta el ulti para llevarme el rey, checho Bien Pues nada, vamos a salir Ha muerto un aliado Tu equipo ha destruido una corrente Me van a intentar cazar, déjame en paz Y yo corro muy poco ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pueden estar los parantes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo en la asociorre? ¿Seguramente? Seguramente ¿Me sigue? Se lo han hecho Se lo han hecho No, se ve nada Nos podríamos rendir Sí, vamos una racha hoy Madre mía Echadmos una ¿Qué quieres? ¿Quieres algo? Sí Me voy a decir que por favor reporten a Gailer Y allí también se puede dar un report Me voy a salir porque me estoy cargando con lo que estoy leyendo Yo estoy todavía cargando Porque ya no sigue en curso He cambiado a Arambia Vale, ya en cuanto me salga el este te doy a ti y allí Y reporto y ya Me voy a escribir, pongo las marcas y ya está Por fin Tengo que darle puesto sacrificio Vale, dale La voy a tomar por favor Que él es de nada Que él es de nada Sí Dale cuando quieras Bien Alcκε年 Que yo Mi Me Te 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El peor es que el de Alexi va a tirar el ultima en silencia El peor es que el de Alexi va a tirar el ultima en silencia El peor es que el de Alexi va a tirar el ultima en silencia El peor es que el de Alexi va a tirar el ultima en silencia El peor es que el de Alexi va a tirar el ultima en silencia El peor es que el de Alexi va a tirar el ultima en silencia El peor es que el de Alexi va a tirar el ultima en silencia El peor es que es muy bien Joder, que me coje la vida Joder, que me coje la vida Joder, que toro Joder, que toro Ya, pero mira, al final ha muerto Por gilipollas La maldita misfortune Bueno, mantengamos distancia Yo me quiero ir a comprar ya Tengo 3.394 3.400 ya Ya me da para pillarme algo interesante Así me vibro el bebé Cometimos, come Toma vida No hay de calor No hay de calor Yo ahí no me meto. Tiro cosas desde lejos y da gracia. Que lo mereces. Ya no me meto. Vaya semana. Quiero empezar. Ahora lo que tengo que hacer, Chacho, es ahorrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ...de pasión mágica... ...cidad aérena... Ok Uy, he pisado la aceta Y eso que me... Ya no hay nada Te muero Ok 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Mañana le damos. Buenas noches, chocho. Buenas noches, chocho. Un besito. Hasta mañana.